Ya llegó el mes de abril y que esperas para comprar tus monedas más baratas con los amigos de Paisen Encuentra todos los detalles abajo en la descripción Bueno chupalibones, estamos ya dentro del juego Y es oficial mis queridos cracks Los señores de Konami Por primera vez Desde que salió el PES 2021 Mobile No tenemos Iconic Moment Como ven en el especial ya no aparece Iconic Moment Lo que nos indica básicamente chupalibones que prácticamente es el fin Es el fin en este caso para los Iconic Moment No volverán a salir Pero todavía vamos a tener estas leyendas Lo que si ha salido es el tema de dos aperturas para leyenda gratuita Nos vamos a ir rápidamente a los eventos Mode Y acá tenemos Box Draw gratuitos Ok, acá hay que conseguir uno Y dos goles para que nos den Primero un gol, un representante Dos goles, otro representante Así es que chupalibones pues vamos a darle Bueno ahí están las recompensas Y vamos a darle A mi me gustaría que me salga Roberto Carlos Como me gustaría Yo quiero llevarme a Roberto Carlos Leyendas La madre No me voy a llevar a Roberto Carlos No Chicos Habiéndoles comentado este punto Entramos al tema de las fechas Ok, ya saben que ha salido esta campaña Hace, bueno, la anterior semana En donde nos dieron una leyenda totalmente asegurada Y pues chicos Lo que quiero comentar sobre esto Básicamente y me voy a enfocar Son las fechas Como ven Acá nos aparece en este caso Diferentes fechas Pero chicos Como ven acá Los diferentes eventos Como lo es En este caso Leyenda asegurada Los lanzamientos que Vieron al inicio Que nos están dando Pues nos marca Que va a terminar el 19 En este caso De lo que vendría a ser Mayo Ok, con lo cual Ya sabemos que hasta esta fecha No vamos a tener en este caso La salida del eFootball 2022 Mobile Pero si nos vamos Básicamente A lo que vendría a ser El box draw Que ya también en este caso Se filtró Que este es el box draw Que va a salir De leyendas La próxima semana Va a salir el día 5 Podemos ver chicos Que acá ya no aparece Solo 19 de mayo Sino aparece 22 22 mis queridos cracks De mayo Básicamente sería El día domingo Con lo cual Podemos decir básicamente Que el día 22 de mayo En este caso Puede que se cierren Los servidores Y básicamente Vamos a tener Una transición En este caso De unos 3 a 4 días A ver Si esto se cumple Como les digo En este caso De que no vamos a tener Nada sobre el juego Para que el día 26 En este caso De lo que vendría a ser Mayo Pueda salir El eFootball 2022 Mobile A ver Ya saben que los señores De Konami Siempre actualizan Sus juegos Los días jueves Ok Nunca lo actualizan Domingos Lunes Martes Con lo cual 22 Básicamente pues Se cerraría En este caso Como les digo Domingo Lunes Martes Miércoles En este caso Tendríamos todo el mantenimiento De la preparación Del juego Como fue Cuando se actualizó Al PES 2021 Mobile Y el día 26 Jueves 26 Yo creo que podría ser La fecha indicada Para tener en este caso Este mantenimiento Ok Con lo cual Las fechas Mis queridos cracks Ya lo saben Durante todo este mes Pues Konami estará Preparándonos Por eso es que No colocan No han colocado Básicamente Absolutamente Nada Y por eso es que Ya no están Los Iconi Moment Y yo creo que Tiene todo el sentido Del mundo posible De todas maneras Hice un video En donde les di Un consejo Importantísimo Quiero que vean Este video Porque les dije Muchachones Esto tienen que hacer Antes de que se pueda En este caso Trasladar Todo el PES 2021 A una nueva actualización Así es que Mire este video Deja tu like Cualquier pregunta Estaré respondiendo Y no olvides Seguirme por todas Las redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!